ya comienzan a llegar las personas aquí al lugar de la orientación y bueno vamos a buscar toda la información es una academia tipo militar la cual mi niña comenzará a tomar su entrenamiento ya mi hermano estuvo aquí años atrás y le ayudó mucho en la vida aquí me encuentro en los pasillos un momentito grabando un poquito para ustedes lo podía hablar muy duro estando allá adentro esa muchacha que ven ahí vestida de rojo con el pantalón azul es parte de la academia de donde está mi hermano donde va a estar y bueno pues es una buena opción como les digo para que sus niños saquen su diploma y puedan sacar su certificado o su GD es una opción maravillosa las escuelas hoy en día el bullying ella estaba sufriendo de bullying ella estaba pasando ese momento de bullying en la escuela de ella y unas niñas tenían problemas con ella entonces pues yo no me iba a arriesgar a que ella se saliera de la escuela a la edad de 14 años yo me salí de la escuela en Puerto Rico porque me hacían bullying como muchos saben y yo desde la escuela ya no quise seguir yendo era una situación desesperante una situación horrible y por ese motivo fue que ella no quise seguir y nada yo no voy a arriesgarme a que ella tome el mismo camino de dejar la escuela por culpa de personas y no sé cómo explicarles a ustedes esta es una buena opción quiero llorar si tengo sentimientos encontrados yo nunca he estado lejos de ella son cinco meses y medio en los que ella se tiene que ir a ese sitio como a dos horas y media de aquí de donde yo vivo solamente me van a dejar ir un solo día a verla un solo día que es el día familiar y creo que la dejan venir un solo día a casa creo, creo por eso estoy aquí para la orientación para poder orientarnos bien cómo funciona todo pero porque no recuerdo bien han pasado muchos años desde que mi hermana estuvo y ellos se acuerdan perfectamente de mi hermana dicen que mi hermana se portó muy bien que era una muy buena cabeza y nada esto es sin palabras no sé qué decir esto es sin palabras pero solamente les quiero decir que esta es una muy buena opción aquí en Florida si sus estudiantes están dropping dropping school que estén saliéndose o estén fallando las clases que estén a punto de colgarse o que tengan mala nota o si tienen problemas o en la escuela o lo que sea porque la adolescencia y las escuelas no está fácil les solto a considerar esta opción y nada voy a entrar les dejo que voy a entrar y ahí estamos viendo videos como pudieron ver hay mucha gente adentro hay muchos jóvenes con sus padres lo que pasa es que les grabé hace rato un poquito pero no quiero grabar mucho no sé si se puede grabar pero por eso les grabé un pedacito me pongo sensible es que mi nena va a entrar a un programa que estuvo mi hermana pero en el programa los que gusten irse luego al militar ellos los ayudan a entrar a lo militar y eso es lo que ella quiere yo quería que ella regresara a casa cosa de que estudie en la universidad una carrera y ella se quiere meter a lo militar es lo que le gusta y ella tiene el entrenamiento de la escuela de todo lo que ha hecho y me pongo llorando a mi como sensible yo no quisiera pero bueno ella dice que por los beneficios y todo pero también a mi me da miedo que se forme algo ay no sé Francesca tú estás segura pero si no va a pasar nada diferentes trabajos ahí mismo adentro ella quiere meterse en lo militar y como les den la oportunidad de estudiar también ahí dentro pues estudiar otra cosa estando ahí dentro y hacer las dos cosas y ay Dios mío habla un poquito necesitamos una mentora necesitamos una mentora mujer que viva en la Florida tiene que vivir en la Florida voluntaria que la quiera mucho a ella que pueda ayudarla porque es que ella está entrando en un programa que es con educación tipo militar y al final del programa ellos se gradúan y al que quiera irse para lo militar lo ayudan y el que no pues simplemente se apunta en la universidad normal pero a ella le gusta ella quiere lo militar y necesitamos pues una mentora que la pueda ayudar a ella esa persona se tiene que ir a entrenar ellos lo llevan ¿verdad? ellos la llevan de aquí de Orlando creo que de aquí de Orlando la llevarían allá hasta casi Jacksonville toma el entrenamiento para ser mentora y la puede ir a visitar dos veces por semana si quiere o una vez por semana va a tener un privilegio que yo no voy a tener que es visitarla ella se va a ir por cinco meses y medio solamente cinco meses y medio y de ahí si decide lo militar ellos la ayudan pero necesitamos una mentora urgente urgente porque es uno de los requisitos si al final del curso ella no tiene ese mentor que tiene que ser mujer igual que ella si ella no tiene esa ayuda ese mentor que se comprometa no la dejan graduarse y bueno pues tiene que ir obligatoriamente a entrenarse y no tiene que necesariamente ir a visitarla dos veces por semana una vez por semana un sábado por lo menos un sábado un sábado y luego ya no tienen que ir luego no tienen que ir puede ir si quiere pero tiene que ir a entrenarse tiene que irse a entrenar ¿cuánto es el entrenamiento? unas horas ¿verdad? unas horas creo que tengo que informarme bien cuánto tiempo es el entrenamiento y de ahí la visita una sola visita que le haga dos visitas pero si puede ir seguido mucho mejor si quiere ir seguido mejor pero si no pues con una visita o dos que está bien ella va a estar cinco meses y medio cinco meses y medio allí dentro que pasa que ese mentor cuando ella salga que se gradúe tiene que mandarles a ellos fax información un update de que está haciendo Francesca luego de haberse graduado durante doce meses más después de la graduación durante un año esa persona tiene que estar mensualmente enviándoles a ellos en la academia un informe de que está haciendo Francesca y bueno ella quiere entrar en lo militar y yo la estoy apoyando yo no querría le estoy apoyando es lo que quiere lo que le gusta habla un poquito porque quieres hacerlo modo por los beneficios a mí siempre me ha gustado lo de militar como dijo mi mamá en la escuela que yo iba antes tenía JROTC y yo estaba ahí por dos años entonces yo ya me sé los pasos me sé muchas cosas entonces siempre a mí me ha gustado eso y no sé que me gusta algo que a mí me gusta y quisiera hacer yo le estoy apoyando pero quisiera que investigue otra cosa que no sea el ARMY que sea militar ok que se quede en la rama de militar pero que no sea el ARMY que no sea los primeros que van al frente en la guerra yo no quiero eso para ella y no sé investigate infórmate estando allá adentro yo también me voy a informar acá pero muchos me han dicho que el Navy pero bueno el Navy no me gusta veremos les mantendré informados de todo lo demás que vaya sucediendo